Muy bien, iniciaremos nuestro capítulo de Esequiometría con una breve introducción a lo que son las leyes de la conservación y en esta lección en específico al balance energético, muy por encimita. En física, una ley de conservación establece que una propiedad medible particular de un sistema físico aislado no cambia a medida que el sistema evoluciona con el tiempo. Esto implica que al hacer cálculos de cantidades totales iniciales y finales debe mantenerse en equilibrio, de allí que las leyes de la conservación se matematizan como igualdades. Cuando el modelo matemático abarca la suma total en dos momentos de tiempo diferente, por ejemplo, energía total del universo inicial y final, ésta se conserva en cualquier punto de tiempo medible. Las leyes de la conservación exactas son aquellas que en realidad cumplen completamente y de manera muy precisa la conservación, la igualdad, incluyendo principalmente la conservación de la energía, la conservación del momento lineal, la conservación del momento angular y la conservación de la carga eléctrica. También hay muchas leyes de conservación aproximadas, en las cuales la conservación sólo se mantiene para cierto nivel de precisión o de cifras significativas, es decir, hay que aproximar, y bajo ciertos presupuestos. Estas leyes aproximadas se aplican a cantidades tales como la masa, el número de leptones, el número de variones, la extrañeza, la hipercarga, entre otras. Estas cantidades se conservan en ciertas clases de procesos físicos, pero no en todos. En nuestro curso de química general debemos trabajar dos leyes de conservación exactas y dos leyes de conservación aproximadas. Las leyes exactas son las leyes de la conservación de la energía y de la conservación de la carga eléctrica. Y las aproximadas son la de la conservación de la masa y la conservación del número de átomos de cada elemento que se desprende de la conservación de la masa. Esas últimas dos son las que corporizan principalmente lo que es la estequiometría, contar la cantidad de átomos de cada elemento. Es sobre estas cuatro reglas que se fundamenta la estequiometría de las reacciones químicas. Tenga en cuenta que excluimos las reacciones nucleares, debido a que aquí las leyes aproximadas no pueden aproximarse. Pues, por ejemplo, en una reacción nuclear, cuando cambia la identidad del elemento, la cantidad de átomos de un elemento no se va a conservar entre el momento inicial y el momento final. Para un sistema en el que no exista flujo de energía o materia, la suma de las energías del sistema en un momento inicial arbitrario será igual a la suma de las energías en un momento final arbitrario, sin que las transformaciones que ocurrieran entre los dos momentos sean de importancia o la cantidad de tiempo transcurrido. El sistema debe estar aislado, es decir, sin flujos de energía o materia con los alrededores del sistema, pues de lo contrario, la ley y su modelo matemático se hacen inválidos y deben modificarse. La energía puede manifestarse de diversas maneras. Calor, que mide la vibración molecular. Energía cinética, que está asociada a la velocidad y la masa. La energía potencial, que está asociada a la energía cinética desencadenable por una atracción gravitacional. La energía de trabajo mecánico, asociada al desplazamiento de una masa ejercida por una fuerza. La energía de radiación electromagnética, la cual puede dividirse en subcategorías como luz o calor. La energía química, asociada a los enlaces, ya sea formación o rompimiento. Sean estos enlaces débiles o enlaces fuertes de las moléculas o los átomos. La energía nuclear, que mantiene unidas a las partículas subatómicas al interior del núcleo atómico. Y finalmente, la materia, que es una forma especial y condensada de energía. La masa y la energía pueden verse como dos nombres y dos unidades de medida para la misma cantidad física subyacente y conservada. Por lo tanto, las leyes de la conservación de la energía y la conservación de la masa total son equivalentes si ambas son verdaderas. Pues, cuando una no cuadra, es que no se está tomando en cuenta a la otra. Sin embargo, muchas veces, el nivel de significancia de una con respecto a otra no es muy alto. Einstein explicó en un ensayo de 1946 que el principio de la conservación de la masa resultó inadecuado frente a la teoría especial de la relatividad. Por lo tanto, se fusionó con el principio de conservación de la energía. Tal como unos 60 años antes, el principio de la conservación de la energía mecánica se había combinado con el principio de la conservación del calor, energía térmica. Podríamos decir que el principio de la conservación de la energía, habiendo absorbido previamente al de la conservación del calor, ahora procedía a absorber al de la conservación de la masa, unificando los conceptos. A pesar de esto, los procesos químicos estándar no requieren un balance combinado de materia y energía, dado que para estas reacciones la masa no se convierte en energía de manera significativa, pero sí lo hace. La mayoría de los instrumentos jamás podrían medir que algo pasa, que cierta cantidad de materia se convierte en energía. Así que esta ley se divide en la ley de la conservación de dos análisis separados, ya sean cuantitativos o semicuantitativos. El primero es el del balance de masas y sus consecuencias. Y el otro es el balance de la energía asumiendo masas constantes. En química, la energía puede percibirse como dos cosas diferentes. La primera es como un potencial de cambio químico, es decir, energía contenida en las sustancias esperando un evento que la libere y se dé una reacción química. La segunda es como un condicionante energético, es decir, como la energía que requiere una sustancia o conjunto de sustancias para cambiar químicamente. La reacción exergónica es aquella en la cual la energía está del lado de los productos, debido a que se libera, ya sea como calor, luz, energía cinética, energía eléctrica y no son mutuamente excluyentes. Pero como la más famosa es la energía térmica, a estas reacciones las llaman también exotérmicas, aunque se pueden generar otras formas de energía. Un uso tradicional es la quema de materia orgánica para generar calor como en el horno de una forja. Si la energía está del lado de los reactivos, entonces es una condición para que la reacción ocurra. Es decir, los reactivos deben absorber energía para poder cambiar. Al igual que la anterior, el calor es la forma más famosa, por eso estas reacciones se denominan endotérmicas, aunque estén involucradas otras formas de energía como la electricidad. El óxido de hierro férrico o hierro 3 es un mineral no metálico de color rojo que al calentarse libera su oxígeno, recuperando su forma original como hierro metálico. Normalmente estas energías se consignan con el concepto de entalpía de la reacción, que aunque tiene un fundamento muchísimo más complejo, por el momento nos quedaremos con estas ideas sencillas. Las reacciones exotérmicas tendrán entalpías negativas y las endotérmicas entalpías positivas. Esto es una sobresimplificación, pero por el momento basta y sobra. En los sistemas biológicos la energía no puede transmitirse sin control, por eso el calor es inconveniente y en su lugar se emplean sustancias portadoras de energía, que son reactivos en las reacciones endergónicas y productos en las reacciones exergónicas. Debido a que la energía es un bien escaso en la naturaleza, las primeras reacciones no son espontáneas a menos que se aplique la energía correcta, del modo correcto en el ambiente correcto. Y algunas y las segundas son espontáneas, pues es más fácil liberar energía ya contenida que absorber energía que puede no estar presente. Los seres vivos emplean ciertos tipos de sustancias especializadas en almacenar mucha energía extraída de la nutrición y que después pasa a sus procesos constructivos. Estas sustancias se presentan en mínimo dos formas alternativas. La forma de alta energía que nos indica que están cargadas y pueden sostener otras reacciones químicas al sacrificarse a sí mismas. Y la forma de baja energía que indica que el portador está desgastado y listo para absorber energía. En general vamos a dividir a los portadores de energía en dos grupos generales. Los que transfieren grupos fosfato como el trifosfato de adenosina o ATP. Y los que transfieren protones y electrones como la nicotinamida adenina dinucleotido fosfato. El primer grupo de portadores energéticos funciona absorbiendo grupos fosfato. El grupo fosfato va a unirse al portador en su forma de baja energía cuando absorbe la energía suficiente. En este caso la forma de baja energía se denomina monofosfato cíclico de adenosina o AMP cíclico. Cuando absorbe el fosfato y la energía se transforma en el portador energizado, ATP o trifosfato de adenosina. Los portadores como la nicotinamida adenina dinucleotido fosfato van a funcionar de manera semejante. Vamos a tener una forma de baja energía que será en este caso denominada NAT. Que al absorber dos protones o hidrógenos disueltos en agua, más dos electrones, más la energía suficiente, va a transformarse en su forma energizada que se denomina NATH2 porque porta dos protones. Los portadores de energía energizados luego se emplean para sustentar reacciones químicas necesarias para mantener a las células vivas. Pero al hacerlo se recuperan las formas de baja energía pues porque se gasta energía, el AMP cíclico y el NAT. El aumento en la concentración de las formas de baja energía en la célula son una señal de que la célula está perdiendo energía y debe alimentarse. Bien, eso es todo por el momento. Recuerden que esto es una mera introducción a lo que es la estiquiometría y el balance energético. Conceptos fundamentales para entender el resto del capítulo. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! Gracias. Gracias.